Un lamentable suceso se registró en una carretera de México cuando un trailer le quitó la vida a un motociclista al pasar por encima de él. Síguenos para informarte de esta terrible noticia. La policía explicó que un motociclista intentó rebasar a un trailer de doble semirremolque en la carretera Libre México-Cuautla y de un momento a otro el sujeto perdió el control de su vehículo, por lo que cayó en medio de las llantas traseras del transporte de carga. Fuentes cercanas aseguraron que el joven manejaba detrás del trailer de la empresa Avigrupo y cerca de él se encontraba otro motociclista al que buscó ganarle el paso, sin pensar que esa acción le arrebataría la vida. El motociclista que observó el incidente externó que el joven pensaba rebasar al trailer, sin embargo, no pudo hacerlo y fue en ese entonces que le pegó en las llantas de atrás al pesado transporte, por lo que terminó atorado en la zona. El conductor del trailer se dio cuenta de que algo estaba mal con su vehículo, por lo que al frenar para verificar lo que ocurrió se topó con la escalofriante escena. Al enterarse de lo ocurrido, el conductor llamó a una ambulancia y una patrulla de la Policía Federal. Los cuerpos de seguridad se trasladaron rápidamente al lugar para auxiliar al motociclista. Los elementos encargados del caso no lograron identificar al motociclista debido a que su rostro se encontraba completamente deformado por la presión del trailer. Los peritos de seguridad procedieron con el levantamiento del cuerpo, mientras que el conductor del trailer fue retenido hasta rendir una declaración. Mira las fotos aquí. Fotografía a Twitter con información de El Gráfico, La Tribuna y El Universal. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.